Vamos a pasar ahora a Colombia donde las opiniones están divididas entre quienes aplauden la medida que permite a los médicos ayudar a morir a ciertos pacientes y quienes no. Pero la conferencia episcopal dijo hoy que la Iglesia Católica seguirá considerando que la eutanasia es un crimen y llamó al gobierno y al Congreso a que revisen un protocolo que fija las normas para aplicarla. Yesid Vaquero tiene las reacciones a esta decisión. Para mí la eutanasia siempre ha sido legal en mi concepto ético. Él es el doctor Gustavo Quintana, un médico colombiano célebre por ayudar a morir a pacientes terminales. Yo antes de que se despenalizara la eutanasia creo que hice aproximadamente unas 20 eutanasias de pacientes privados míos, ¿cierto? Y a partir del año 97 con estas condiciones he podido practicar las que he hecho. En este momento son más de 230 que van desde Chile y Argentina hasta México. Por eso hoy celebra a más que nadie la medida reciente que despenaliza la eutanasia en Colombia. Es decir, que autoriza a los médicos bajo una reglamentación a desconectar o ayudar a morir a quienes su enfermedad no tenga remedio para no prolongar su dolor o su agonía. Son mayores de edad enfermos terminales que expresan su voluntad. El médico tratante determina las condiciones objetivas de enfermedad terminal. Si la persona previamente expresó esa voluntad de alguna manifestación formal o informal. Sin embargo, y a pesar de que con la medida Colombia está dentro de los cinco países del mundo que adoptan esta condición, la noticia ya ha levantado ampolla en distintos sectores, pero sobre todo en la iglesia. Para los que tenemos fe, Dios es el autor de la vida, principio y fin de todo. Nos dio la vida y nosotros la administramos. Y nosotros no somos dueños de la vida, ni de la nuestra y mucho menos de la de otra persona. No obstante, organizaciones como la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente la respaldan por completo basados en cifras que ellos mismos han constatado. Yo le diría que por ahí el 4% de los pacientes con una enfermedad en etapa terminal con intenso sufrimiento solicitan la eutanasia. Y la decisión, cuestionada o no, defiende la dignidad de un tema tan real como macabro. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Sí, señor. Al que le temen, hasta quienes la ayudan a cumplir su cometido. A pesar de que quienes están a favor de la despenalización de la eutanasia celebran hoy la medida, ellos mismos coinciden en afirmar que no permitirla en menores de edad es una equivocación, pues las enfermedades terminales no distinguen entre mayores o menores de edad. En Bogotá, Colombia, Jessy Vaquero, Univisión. ¡Gracias!